¡Vamos allá! Me dijo de puta que me quedé y vivía llorando de noche y de día y vivía llorando de noche y de día de noche y de día y vivía llorando ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Diablo Richeste! ¡Ave, ya, muchachito! ¡Ave, ya, muchachito! ¡Y no digas que tú! ¡No digas que tú! ¡Ave, que si no se va! ¡Sí, sí! ¡Vá, vaya! ¡Y llegó! Vienchi, ¿verdad? ¿Qué? Hola, Vienchi. ¡Herrera! Mi amigo Vienchi, no hay verde mal. Pintura, tenés cintura. Pintura, tenés cintura. Vienchi, mucho cuidado. Oye, que junte, ¿vale? ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡El Inuciano! ¡Ah! ¡Vosé, Tabela! ¡Se fue! ¡El Inropa! ¡Vamos! ¡Sinfe! ¡Lalice! Lala, Lali. Lala, Lali. ¡Lalice! Lala, Lali. ¡Lala, Lali. ¡Era, capit Casino! Viena, Ujía En la mamoya Diablo Viena, Viena La regla entera me ha caído a mí La regla entera me ha caído a mí Se me fue la burra y yo no la vi Se me fue la burra y yo no la vi Se me fue la burra y yo no la vi La burra Se me fue la burra y yo no la vi ¡Hasta de lares! ¡Hasta de lares! ¡Grevelo! ¡Con la mamoya! ¡Diablo! ¡Grevelo, Grevelo! ¡Aquí! ¡Oye eso! ¡Herry, oye eso! ¡Ruciano! ¡Grevelo, Grevelo! ¡Oye eso medio! ¡Sábao! ¡Sábao! ¡Aguáramo, agáramo! ¡Elojá! ¡Grevelo, Grevelo! ¡Grevelo, Grevelo! ¡Grevelo, Grevelo! ¡Grevelo! ¡Grevelo, Grevelo! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Música Que llores gracias, gracias